Hola, soy Armando Diasilio, licenciado en terapia física y coach en nutrición vegana deportiva. Y esta es la cápsula de nutrición. Si bien hay muchos alimentos que no son mágicos ni milagrosos para perder peso, hoy te vamos a presentar unos tips que seguramente te van a gustar. Por ejemplo, la manzana. La manzana verde es un excelente alimento que puedes consumir en cualquier momento del día y además tiene pectina, que te ayuda muchísimo a perder grasa. También puedes utilizar toronja. Por ejemplo, la toronja tiene altas cantidades de vitamina C y te va a ayudar a eliminar la grasa. Los champiñones. Los champiñones tienen gran cantidad de iodo que ayuda a regular la glándula tiroides y eso va a ayudar en el control de peso. La leche de ajonjolí. Si no has probado una leche de ajonjolí, te recomiendo que aprendas a hacerla. Es excelente para perder peso. La canela. La canela regula muchísimo la glucosa. O sea, ponla en tus postres y vas a ver qué buen resultado vas a tener. ¿Y qué tal con las especias? Hay especias que ayudan a metabolizar mucho más rápido los alimentos, como por ejemplo la pimienta, la paprika, el curry. Ponlos en tus alimentos que además van a ser sabrosos. La limonada de jamaica. La limonada de jamaica va a hacer que tus riñones trabajen muy bien. Es un excelente diurético. El betabel. El betabel tiene betanina que realmente es una sustancia que te va a ayudar también a trabajar los riñones. También puedes complementar con piña y otras frutas que son diuréticas. Atrévete a probar estos alimentos y seguro te ayudarán en tu plan de alimentación y de pérdida de peso. Esta fue la cápsula de nutrición y yo soy Armando Yacin. ¡Gracias!